Brinda el mundo Fua, fua, fua Fue con Cucupa, la tierra del sabote 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Pipuba se suba, baila latino que ya se formó la rumba, en Pipuba se suba, se suba, baila latino que ya se formó la rumba, en Pipuba se suba, se suba. Ya tú sabes, ya tú nos conoces, me ha demostrado, loco, quiénes son los jefes, el tipo Chuli Montelier. Dime cómo está eso, Viviana. Dime cómo está eso, Viviana. Por mujer no llores, y lloré por ti. Muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cura la maldición de mi alma y de amor. Mujer como tú no la vi más dura, ay, qué locura. Llegó otro caballo de tu estatura, ay, qué sabrosura, pa' bajarme la calentura. Uh, I hope this shit don't stop, come and let me get on top, brought you a big old rock, all this junk need a big old mop. Look, how many licks till I get to your spot, girl, can I lick you a lot? I like the tron, straight on the rocks, I just like the tron, my wrist on the rocks. Muñequita linda, de los algodones, no te vayas ahora, mami, esto se compone. Muñequita linda, de los algodones, no te vayas ahora, mami, esto se compone. Muñequita linda, de los algodones, no te vayas ahora, mami, esto se compone. Muñequita linda, de los algodones, no te vayas ahora, mami, esto se compone. Muñequita linda, de los algodeles. ¡Suscríbete! 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 Y mientras yo estoy tomando, tú estás bailando con el cumbión Y mientras yo estoy tomando, tú estás bailando con el cumbión Y cuando estás bailando con este cumbión, me gusta como se te ve ese robo pom pom Así que por favor, tráiganme más bebida, tráiganme otra ronda, otra ronda de tequila La mano, la mano pa' arriba, regachaste tequila, la fiesta no termina Muévelo Veniado Tómalo Se quita Oye Levántate, párate Todo el mundo pa' arriba Tequila Muévelo Veniado Tómalo Se quita Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al fin ánimo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres verdad Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar No te preocupes conmigo Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes conmigo Que voy a estar mejor sin ti Andame dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla a todas las que me suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta las que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Trampa trampita, está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Escúchame de tus dolores El papel de vestigna siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades, te ganas tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Ojo que no te, corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no es bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Le te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Que yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Andra y dile a la gente que yo te jodí Que vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero no yo no sé el que te impedí ¡Suscríbete al canal! 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 A ella le gusta la timba, a ella le gusta el perreo Pero lo que más le gusta es la forma como yo la veo ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar A ella le gusta todo lo que la merea Pero lo que más le gusta es que me siente y la vea Lo disfruta, se lo goza, mientras baila me hace cosa Yo la miro con París y se pone sabrosa Ella se pone suelta, ella se pone mala Parece un angelito, el ángel ya no tiene nada Ella se pone suelta, ella se pone mala Parece un angelito, el ángel ya no tiene nada ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar Timba a tipa 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 Ella se pone suelta, ella se pone mala Parece un angelito, un angel ya no tiene nada Quien quiere bailar, alza la mano y comienza a gozar Timpa, 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 timpa Y ella quiere perreo, 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 perreo A ella le gusta timpa, 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 timpa Y ella quiere perreo, 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 perreo Y mueve la cintura, y mueve la cara Quien quiere bailar, alza la mano y comienza a gozar Quien quiere bailar, alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Pasar la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Pasar la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? ¿Quién sabe que la rima a ti te pone con hora? ¿Quién quiere bailar? Te lleva a bailar, te pone a gozar Te pone a gozar ¿Quién quiere bailar? Te pone de cabeza, lo mío te mereza Lo que ya te confía ¿Quién quiere bailar? Ay, ay, ay Qué rico me baila, qué buena te gusta ¿Quién quiere bailar? A ti te gusta el pebeo ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? Pasar la mano y comienza a gozar Quedar metida ¿Quién quiere bailar? Pasar la mano y comienza a gozar No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Seguí, no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se paré y chiquió Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras como duele de mi amor Con tu adiós, te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque le di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se paré y chiquió Me marchó y no sé perder Pero ay, cómo me duele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y se la va de bailarina Y cuando se la va de frustrar Se le va la galería Muévelo, muévelo Que esa bruza Muévelo, muévelo Hasta abajo Muévelo, muévelo Si está pa' fiesta Se lo muere Que lo que le gusta A todas las mujeres Que se le ponga A nuestra rica Y a la caballera Esta le pone la espada Y la pared Que lo que le gusta A todas las mujeres Que se le ponga A nuestra rica Que la caballera Esta le pone la espada Y la pared Esta le pone la espada Y la pared Que quede lo mismo Que sea con dos Que sea con dos Que sea con tres Esta le pone la espada Y la pared Esta le pone la espada Y la pared Cuando se pone Mira como va con sus tacones Gatas piedras agresivas Y que tú te enamores Lo que pasa con los hombres Lo hacen pila Le dicen cosas Se meten a ver Que regalan un robo Y una Que no me como lo hacen No me pase No me pase Ya me clase Te rey el congo Perreo Que no me quita Esa ni mami Que lo que le gusta A todas las mujeres Que se le ponga A nuestra rica Que la caballera Esta le pone la espada Y la pared Esta le pone la espada Y la pared Pero es lo mismo Que sea con uno Sea con dos Sea con tres Esta le pone la espada Y la pared Esta le pone la espada Y la pared Tú sabes que tú te pones Mami Con nadie le interesa Que era lo mismo Bailar pedadito Que subiste arriba de la mesa Lo tuyo es vivirla Lo tuyo es paparla Lo tuyo es sentirla Lo tuyo es gozarla Muévelo, muévelo Esa fruta Muévelo, muévelo Hasta abajo Muévelo, muévelo Sienta papita Uno, dos, tres Pero a quien le gusta A todas las mujeres Que salen por la noche Deja que la caballera Eh, eh Dale a la espada Y la pared Eh, eh Dale a la espada Y la pared Me da lo mismo Que sea con uno Sea con dos Sea con tres Que ven Dale a la espada Y la pared Eh, eh Dale a la espada Y la pared Dale cintura Dale cintura Mándula de la cuda Para que tu bella Como ella se activa Para que tu bella Como se pone dura Dale cintura Dale cintura Que papia musical Para que tu bella Como ella se activa Para que tu bella Como se pone dura Yo sé que te molesta Yo sé que te da dolor Porque tú sube pa'rriba 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 Con un elevador Dale cintura Dale cintura Dale cintura Para que tu bella Como ella se activa Para que tu bella Como se pone dura Como ella suda Dale cintura Dale cintura Dale cintura Dale cintura Para que tu bella Como ella se activa Como sube Para que tu bella Como se pone dura Yo soy el de la zona Con corazón y melodía Y diez canciones tuyas Es una frase mía Vamos juega Yo no soy pula Es que no tengo fanatismo Yo no le desecho a nadie Es chamaco Yo me desecho a mí mismo Nando Pro Sando Pro Sando Pro Sando Pro Sando Pro Sando Pro You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich to be my girl You don't have to be cool to rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your extra time and your kiss You've got to not talk dirty, baby If you wanna impress me You can't be too flirty, mama I know how to undress me Let me be your fantasy And maybe you could be mine You just leave it all up to me We could have a good time You don't have to be rich to be my girl You don't have to be cool to rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your extra time and your kiss I think I better dance now I love you ¡Gracias! ¡Gracias!